¿Por qué se celebra la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo? La celebración de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre el misterio de su vida. Jesús muestra lo que significa para nosotros salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 36 Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el Rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Oración a Cristo Rey Oh Cristo, Tú eres mi Rey, dame un corazón caballeroso para contigo. Magnánimo en mi vida, escogiendo todo cuanto sube, no lo que se arrastra hacia abajo. Magnánimo en mi trabajo, viendo en él no una carga que se me impone, sino la misión que Tú me confías. Magnánimo en el sufrimiento, verdadero soldado tuyo ante mi cruz, verdadero sireneo para las cruces de los demás. Magnánimo con el mundo, perdonando sus pequeñeces pero no cediendo en nada a sus máximas. Magnánimo con los hombres, leal con todos, más sacrificado por los humildes y por los pequeños, celoso por arrastrar hacia Ti a todos los que me aman. Magnánimo con mis superiores, viendo en su autoridad la belleza de Tu rostro, que me fascina. Magnánimo conmigo mismo, jamás replegado sobre mí, siempre apoyado en Ti. Magnánimo contigo, oh Cristo Rey, orgulloso de vivir para servirte, dichoso de morir para perderme en Ti. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió de él sangre y agua. La madre de nuestro Dios es nuestra madre querida, que felicidad y que confianza. El corazón de nuestro Dios es nuestro cielo, nuestro tesoro. Madre bendita, queremos amarte como te amaba Jesús y a él como tú lo amabas. Enseñanos las delicadezas del amor, la felicidad de la vida de unión, de unión íntima, confiada, amorosa. Haznos chiquitos, muy chiquitos, para poder entrar y perdernos en el corazón de Jesús, sin tener más móvil ni deseo que amaros y haceros amar. Amén. Obsequio Consagrarme de todo corazón a la Santísima Virgen. Uniendo mi corazón al corazón de Cristo Rey y mis intenciones a las suyas, rezaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, derrama tus misericordias sobre toda la tierra, reino de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza al mundo en tu purísimo y ardiente amor. Amén. Madre querida, une cada vez más y más a tu Hijo Divino, toda misericordia, con tus hijos, toda miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a Jesús y a María. Amén. 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 Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Reunidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los cielos y de la tierra, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los apóstoles. Ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de todos los santos, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Santa Iglesia, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los sacerdotes, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los reyes, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de las naciones, Jesús, Rey de nuestros corazones, Jesús, Rey y Esposo de nuestras almas, Jesús, Rey, Salvador y Redentor nuestro, Jesús, Rey y Dios nuestro, Jesús, Rey y Maestro nuestro, Jesús, Rey y Pontífese nuestro, Jesús, Rey y Juez nuestro, Jesús, Rey de gracia y santidad, Jesús, Rey de amor y justicia, Jesús, Rey de vida y de paz, Jesús, Rey de la verdad y de la sabiduría, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey del universo, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey altísimo, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey todopoderoso, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey invencible, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey sapientísimo, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey benevolentísimo, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey pacientísimo, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey flagelado, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey coronado de espíritas, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey crucificado, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey gloriosamente resucitado Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de amor en el Santísimo Sacramento Ten piedad de nosotros Jesús, Rey nuestro amantísimo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Bendecid vuestro pueblo, oh Jesús, Rey Gobernadnos y protegernos Vivid y reinad en nuestros corazones Y en los corazones de todos los hombres Oración Omnipotente y sempitermo Dios Que en vuestro amado Hijo, Rey del Universo Resolviste renovar todas las cosas Conceded benignamente que todos los hombres pecadores Se sujeten a su suave yugo y dominio Quien vive y reina con vos por los siglos de los siglos Amén Oración para pedir el reinado de Cristo Oh Jesús, te reconozco por reino universal Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado Ejerce sobre mí todos tus derechos Renuevo las promesas de mi bautismo Renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras Y prometo vivir como buen cristiano Muy especialmente me comprometo a procurar Según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu iglesia Divino corazón de Jesús Te ofrezco mis pobres obras Para conseguir que todos los corazones Reconozcan tu sagrada realeza Y para que así se establezca en todo el mundo El reino de tu paz Y para que así se establezca en todo el mundo